Hola, 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 estamos en vivo ahora, voy a esperar que llegue la gente, qué emoción, qué lindo estar acá con ustedes, a ver, a ver, a ver, voy a esperar que pongan en el chat hola, que los saludo, hola, hola, me estoy fijando en el chat ahora para ver quién viene, quién me va a acompañar en esta clase en vivo, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos esta noche? Hoy que es miércoles, así que estamos en la mitad, hola, estoy viendo ahora, estoy viendo a alguna persona ahora, hola, por fin, hola, Diego, hola, Sergio, hola, Catherine, hola, Laura, Luis, Marcela, Luna, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarme, buenas noches, ¿cómo están? Chicos, ¿de dónde son, de dónde están mirando esta noche conmigo? Quiero que me cuenten un poquito para que sepa, siempre me gusta, me gusta saber un poquito de ustedes antes de empezar, lo hace más como personal, ¿no? Más como social. Hola, desde Nueva York, ay, me encanta Nueva York, qué lindo que estés ahí. Hola, Argentina, hola, Estela, Daniel. ¿Sabes qué? Yo estaba recién, Marcela, en La Plata, hace unas semanas, estuve en La Plata. Sí, Colombia, Colombia. Rosario, Colombia. Virginia, Luis, yo vivía ahí, mucho tiempo, en Virginia. Colombia, Perú. Hola, 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 hola. Ahí viene, ahí está llegando la gente. Ahora sí. Hola, Dana, ¿cómo estás? Chicos, para ustedes, ¿qué hora es? Porque acá son las seis de la tarde, yo estoy en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es muy temprano para mí. Cali, Colombia. Siempre hacemos un chiste porque, obviamente, yo trabajo con la profe Cali, y a ella le encanta Colombia, y se llama Cali, pero obviamente no es, no es por eso que se llama así. De Colombia, Venezuela. Mira, en México, son las siete en México. Ah, es una hora nomás. Claro, porque California y México son así, exacto. Hola, from Guatemala, qué lindo. Ocho para vos. Ok, perfecto. Ah, otra cosa que me interesa mucho. Me gustaría saber cómo se enteraron de esta clase en vivo. Cómo se enteraron, cómo averiguaron que iba a ser esta clase, y por qué, como que cuál, dónde encontraste el enlace. Díganme en el chat. Para que sepa, para que yo pueda hacer más en vivos, y sé cómo llegar a ustedes. Son las nueve en Nueva York. Claro, son las, o sea, son tres horas de diferencia. Telegram. Ajá, Instagram. Ajá. YouTube, Instagram. Bien, ok, ok. Bueno, entonces es mejor hacer en todas las plataformas para que sepan. O sea, de todos modos. Por Instagram. Entendí. Hola, Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, chicos, no sé si saben, pero el tema de hoy es presente continuo. Presente continuo. Presente continuo. Y voy a hablar un poquito más de eso, pero más específicamente. Es un tema bastante importante. Voy a esperar un poquito más que llegue la gente, y después vamos a besar, ¿ok? Un minuto más voy a esperar. Ya somos mucho, pero voy a esperar un poquito más. Hola, Sonia, vos sos alumna mía, Influency. Qué lindo. Ay, me alegro un montón que te gusten las clases. Qué bueno. Bueno, Sonia, que es alumna mía, que dijo que le encantan las clases. Si ustedes también quieren estudiar conmigo, se pueden anotar en el enlace que está fijado ahí en YouTube, ¿ok? Así que, ella está en el curso, digamos, y se pueden anotar ahí también. O si solamente quieren hablar de la clase, del curso, pueden también hacer eso con los asesores, con ese enlace. Se pueden comunicar por WhatsApp con los asesores, ¿ok? Ay, qué lindo, Marcela. Que sos alumna mía. Qué lindo. Ahí tengo, puse en los comentarios, en el enlace para hablar con los asesores sobre el curso. Bueno, chicos. Perfecto. Vamos a empezar, entonces. Dale. Ahí estoy yo. Qué linda foto, ¿no? Me gusta. Bueno, chicos, vamos a hablar del Present Continuous. Y el siguiente, cómo se forma, ¿ok? Y este es un tema súper, súper importante y súper buscado, digamos. Es muy común el Present Continuous en inglés. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a aprender un poquito de esto. ¿Ok? ¿Qué piensan? ¿Les gusta? Ok. Bueno. Para empezar, quiero hacerles una pregunta. Cuando yo les hablo de gramática, o tan solo digo la palabra gramática, ¿cómo te sentís con eso? Es algo que te genera como nervios, como angustia. Quiero saber de esto. Me interesa mucho. Así que quiero que me digan de uno a cinco cómo se sienten. Uno, siendo asustado, nervioso. No te gusta para nada la gramática. Y cinco, siendo que te encanta, que te parece genial la gramática, que es muy linda la gramática, digamos. Y obviamente, dos, siendo, bueno, me asusta un poquito, es muy aburrida la gramática. Tres, te sentís medio como indiferente, como que no tienes mucha opinión de eso. Ok, estoy viendo. Sí, te genera ansiedad. Entiendo, Laura, entiendo. Claro. Tres, tres, dale. Me gusta 2.5, muy específico. Me gusta. Ok. Entiendo. Es cierto. Entiendo eso perfectamente. Confundido y nervioso. Está bien. No se preocupen para nada. No se preocupen. Claro. Ok. Ok. Claro, porque la gramática es complicado. Porque la gramática se ha enseñado como algo muy complicado y aburrido. ¿No? Se enseñó así por mucho tiempo. Y por eso yo quiero que sea sencillo y cool. Y algo que entiendas de una vez. ¿No? Porque es muy importante. La necesitamos. Y, bueno, podemos aprenderla tranquilamente. No tiene que ser ningún estrés. No tiene que ser nada loco. Podemos aprenderlo fácilmente, sencillamente. Y eso es lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos con fluency. Ok. No vi muchos singles. Así que entiendo que muchos estén asustados o les aburre la gramática. Entiendo. Así que vamos a aprender un poquito. ¿Ok? Vamos a ver exactamente, específicamente de qué trata la clase. Hoy es present continuous. Como ya le dije, presente continuo. Y lo que vamos a hacer es dividir la clase, es dividir la explicación, digamos, en dos momentos. Ok. Entonces, hoy vamos a hacer la primera parte conmigo. Donde vamos a estudiar la forma, lo que está acá. La forma de este tiempo verbal, de este tiempo. ¿Vale? Y, importante, en la próxima clase en vivo, que será con la profe Kali. La quiero un montón. Es muy buena la profe Kali. Vamos a hacer la segunda parte, donde vamos a profundizar más los usos de este tiempo. Ok. Ok. Entonces, en esta clase, forma, estructura. En la segunda clase, que será con Kali, otro día, usos. Ok. ¿Entendido? Muy bien. Muy, muy bien. Ok. Y, quiero que esté muy, muy claro esto. Vamos a intentar ser lo más prácticos posibles, para que no tengas que preocuparte nunca más por este tema. Ok. Dale. Bueno. Entonces, con todo eso, vamos a continuar con el presente contenido. Y me imagino que ya lo han visto. Me imagino. Así que, acá va el primer ejemplo. Ok. ¿Qué tenemos acá? Vemos. I am teaching a class. Yo estoy dando una clase. We are studying together. Nosotros estamos estudiando juntos. She is doing her best. Ella está haciendo lo mejor que puede. Así que, acá vemos algunos ejemplos. Ok. Y este es un tema muy cotidiano. ¿No? Y lo que pasa es que algunas partes del tema pueden generar dudas, ¿no? A los estudiantes de inglés. Y por eso elegimos estudiarlo así. Ok. Así que, esos fueron algunos ejemplos. El problema con la gramática es que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, ay, qué complicado, qué pereza, yo no quiero hacer esto, qué aburrido, ¿no? Y decidimos con esas excusas no aprenderla. Y eso, y no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la gramática es muy importante. Y con nuestro curso y en la Fluency Academy creamos una estrategia que llamamos gramática descomplicada, donde nosotros explicamos todo de la manera más sencilla posible. Partiendo de la práctica y el uso real y mencionando la menor cantidad de términos técnicos posible, porque no es necesario mencionar esos términos. Y también algo muy importante para nosotros en Fluency es que más y más personas tengan acceso a buena educación, de calidad, muy clara. Y para que eso pase, hacemos dos cosas principales. Ok. Hacemos dos cosas principales. Creemos contenido de libre acceso para todo el mundo y gratuito para que todos estén interesados y quieran mejorar su inglés. Así que, libre acceso. También nosotros mismos con la Profe Cali creemos nuestros cursos para los que quieren profundizar, para los que se sienten identificados con nuestra metodología, para los que tienen el presupuesto y quieren más allá y dar ese paso y ser parte de nuestro curso con todos los recursos a su disposición y todas las de la ley. Así que, para todas esas personas que se sienten muy bien, que se sienten cómodas y quieren tomar ese paso, dar ese próximo paso y anotarse en el curso. Perfecto. Tenemos el enlace ahí para ustedes. Si no quieren anotarse directamente, está bien. Pueden también hablar con nuestros asesores y aprender más del curso. Aprender de qué se trata. Aprender más. No tienes que anotarte. No queremos ponerte ninguna presión. Pero para que puedas tener toda la información que necesites. ¿Ok? El enlace está ahí si quieren hacer eso. Ok. Y un recordatorio que quiero hacerles. Entonces, con estos en vivos, el propósito es que yo quiero darles a ustedes y a todo el público que quiera las herramientas para poder seguir, para tomar el aprendizaje en sus propias manos. Esa es la idea. ¿Ok? Quiero que puedan practicar después. O sea, yo les doy las herramientas y puedan seguir también ustedes. ¿Ok? Así que, si estamos listos, podemos ya empezar con la clase. ¿Vale? Let's get started. Ok. Como ya dije, dos cosas principales, ¿no? Del Present Continuous. Bueno, resulta que las dos cosas principales, bueno Sonia, muchas gracias, el curso es fantástico. Me encanta. Me gusta, me encanta que te guste el curso. Gracias por decirlo. Bueno, volviendo. Resulta que cuando estudiamos un tiempo verbal, hay dos cosas muy importantes acá. Número uno es la forma. ¿Qué ven ahí? La forma. Lo cual es la estructura. ¿Pero qué quiere decir la estructura? Quiere decir cómo se escribe, cuáles son las palabras que necesito conocer para poder estructurar, cuáles son las reglas ortográficas. Básicamente, como dije antes, la forma. ¿Cómo lo formo? ¿No? Y número dos, la segunda cosa es el uso. Lo cual vamos a estudiarlo en el próximo video con Kali, como ya les dije. ¿Ok? Y si quieren como una pista de cómo será, esta clase va a ser sobre para qué sirve el Present Continuous. ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Qué tipo de información comunica? ¿Qué se expresa? ¿Qué piensan los demás cuando lo uso? Eso será con Kali. Hoy, como ya les dije, será la forma. ¿Ok? La estructura. Bueno, ahí vamos. Acá vemos un ejemplo. Primero, necesitamos dos palabras para formar el presente contenido en inglés. La primera es el verbo B, lo cual vemos acá. Es el verbo B. ¿Ok? Y el segundo es el verbo principal, lo cual es la acción de la que estemos hablando. ¿Ok? Entonces, el verbo B tiene que estar conjugado. Por eso vemos una conjugación acá. Tiene que estar conjugado. Y a esa otra acción después, le vamos a agregar ING al final de la palabra, lo cual quedaría con el significado en español de ANDO o ENDO al final de la palabra. ¿No? Así que, por eso tenemos acá, I am studying. I am studying. ¿Ok? Listo. Vimos el ejemplo. Algo muy importante. Quiero hacer un rápido repaso de lo que es el verbo B en este sentido. ¿Ok? Ok. Bien. Para que estés muertando. Bien. Esto es lo que necesitamos para armar el presente contenido. Entonces, ¿qué tenemos acá? I am, yo estoy. Perfecto. You are, tú estás. He is, él está. She is, ella está. We are, nosotros estamos. They are, ellos están. Y, ojo, it is. Eso está. ¿Verdad? Bueno. ¿Cuál sería la dificultad acá? O sea, estamos viendo, bueno, es el verbo B, pero ¿qué pasa? Ninguna de estas palabritas, ninguna de estas conjugaciones se parece al B, ¿verdad? No se parece al verbo. Un poquito raro. Y, por eso, el verbo to be es conocido como la oeja negra, ¿verdad? De los verbos. Es irregular. Cambio un montón. Y la única opción es aprenderlo de memoria y aprender a amarlo así como es. Hay que amarlo. Hay que amarlo para que puedan aprenderlo. ¿Ok? Así que lo que voy a hacer es darte truquitos de cómo memorizarlo. Primero vamos a empezar con un truquito con am, que es muy importante. ¿Ok? Primero necesito agua. Estoy hablando un montón. Con am, quiero que pienses en una cosa. ¿Ok? Para que te acuerdes. Quiero que pienses en algo medio trágico. Por eso te vas a acordar. Vos llegaste al mundo solo, digamos. ¿Verdad? Solito. Cuando estás hablando de vos mismo, solito, es el único momento en el que vas a usar am. ¿Ok? A-M. Es el único momento. Solito. Trágico. ¿Ok? Es el único momento que vas a usar am. I am. Hablando de vos mismo. I am. Yo estoy, ¿no? O sea, el am no es con nadie más. Solamente cuando estás hablando de vos mismo. I am. Ok. Listo. Siguiendo. Pero, ¿qué pasa cuando quieres hablar o chismear sobre algún colega? O sobre tu jefe? O alguien de trabajo que te moleste? ¿Qué decimos normalmente en esos casos? Acá tengo algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué decimos? Ay, no puedo creer lo que hizo. ¿No? No puedo creer. O él se portó súper mal cuando le pedí ese favor. ¿O viste eso que pasó? O sea, típico de chismear en la oficina, ¿no? Ok. Bien. En estos casos, cuando hablamos de alguien más, una persona, una cosita solita, o sea, una, vamos a usar is. Ok. Vamos a usar is. Por ejemplo, ella. Ella. She is unbelievable. Oh my gosh. She is unbelievable. Y para que sepan, en este caso, unbelievable no es algo bueno. Quiere decir tipo pasada. Ay, qué pasada. Ay, qué... Unbelievable. Okay. She is unbelievable. Bien. He is such a selfish person. Egoísta. It is a terrible situation. Acuérdense que con it también es is. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona o una cosa solita. Usamos is. Ok. Bien. Muy bien. Ok. Pero, ¿qué pasa cuando queremos hablar de varias personas? ¿Qué hacemos? Vamos a usar are. ¿Verdad? Are. Siempre vas a usar are con varias personas. Ok. Así que they. They quiere decir ellos. They are cute. You quiere decir tú. Pero, en este caso, y en inglés, you también puede significar ustedes. Varias personas. Ok. Así que you are nice. Tú eres chévere. Puede significar tú o varias personas. Y por eso usamos are. Ok. Bien. Y we, obviamente, somos varias personas. Hicimos we. Vamos a usar are. We are cool people. Ok. Les voy a dar una manera de memorizarlo a esto también. Bueno. Me imagino que ustedes saben qué son los piratas. ¿No? Piratas. En inglés, los piratas siempre dicen, cuando llegan, vamos a ver una historia de esto. Cuando los piratas llegan a la tierra, a la arena, y ponen la bandera en la arena, en la playa, dicen en inglés, arg, arg, arg. Eso es lo que siempre dicen los piratas. Y los piratas siempre son un montón. Siempre son varias personas. Entonces, pensalo así. Cuando los piratas dicen are. Pensad si se usa are. Are con varias personas. Ok. Muy bien. Ok. Así que tenemos am is are. Ahora. Entendemos eso. Ok. Otra cosa importante. Algo que yo hago mucho, si no estás entendiendo todo, si no te cierra, algo que yo hacía un montón para aprender español, así que siento como se sienten ustedes, algo que hacía un montón era hablar en voz alta. Hablar en voz alta es una cosa que te puede ayudar un montón. ¿Estamos bien, chicos? Quiero ver cómo nos sentimos con la clase. Perdón, estoy hablando un montón, pero aquí quiero enseñarles. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Bien. Ah, otra cosa que quiero decirles. Si tienen preguntas sobre el curso, pueden directamente ir a ese enlace y hablar con los asesores. Así que, si tienen preguntas, pueden hacerla ahora y hablar con ellos o después. Ok. Así que no. Sí. Ay, qué bueno. Me alegro que les esté gustando la clase. Excelente. Gracias, chicos. Quería check con ustedes. Ok. Bien. De vuelta. Practicando en voz alta. Lo hice un montón para aprender español. ¿Ok? Entonces, para que podamos acordarnos de estas frases, de estos usos de B, M, S, R, practicar estas frases en voz alta. Una cosa que una amiga me contó, una amiga mía me contó, acuérdense, no sé, no sé si se acuerdan, cuando tu papá o tu mamá o tu papá o quien sea, te mandaba al súper, al mercado, para buscar comida, digamos. En ese camino al súper, tienes que acordarte de lo que te dijo que buscaras, ¿verdad? Por ejemplo, hay tres huevos, tres huevos, tres huevos, una cebolla, una cebolla, una cebolla, un tomate, un tomate. O sea, lo tenés que decir en voz alta varias veces para que te acuerdes, ¿verdad? Eso es lo que quiero que hagas con estas frases, con estos usos de B. I am happy. I am happy. I am happy. Así que, te vas a acordar de cómo decir, de por qué se usa am con I. I am happy. I am happy. Después, she is funny. She is funny. He is funny. Diciéndola en voz alta es un montón. They are together. They are together. They are together. ¿Verdad? Y eso funciona porque es memoria auditiva. O sea, repitiéndola varias veces, te sirve un montón. ¿Ok? Yo recuerdo un montón de veces que yo caminaba por la calle y no tenía con quién hablar en español. Entonces, me hablaba solito. Y funcionó un montón. Así que, repitiendo cosas en voz alta. ¿Ok? Bien. Así que, háganlo. Quiero que lo hagan. Y después me cuenten. ¿Ok? Después cuéntenme cómo les fue con eso. En la próxima clase que los vea. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora, la otra palabrita muy importante con el presente continuo es después del B. ¿No? Después del verbo to be. Bueno. Esa palabrita que necesitamos para formar nuestro presente continuo. Por suerte, tenemos este tiempo también en español. Así que, tenemos una ayuda ahí. Lo usamos para hablar de cosas que están ocurriendo mientras hablas o en ese momento, digamos. ¿Ok? En ese momento. Así que, por ejemplo. Está lloviendo. Es en este momento, ¿no? Yo estoy comiendo. Yo estoy tomando agua. Nosotros estamos hablando. ¿Verdad? Ok. Bien. Entonces, ya sabemos cómo formar la parte, la primera parte de I am, he is, we are. ¿Ok? Ahora vamos a aprender cómo formar este verbo que es la acción principal, lo que está sucediendo en el momento. Así que, tomemos cualquier acción, cualquier acción que nos pueda dar esa sensación de movimiento, ¿no? Y lo que vamos a hacer es agregarle ING al final. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Acá. Comer. Comer. Significa eat. Comiendo. Eating. Le agregamos ING. ¿Verdad? Dormir. Sleep. Durmiendo. Sleeping. ING. Comprar. Buy. Comprando. Buying. ¿Verdad? Sencillo. Entendemos esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con esto, quiero que hagamos una actividad de traducción. ¿Ok? Entonces, le voy a pedir, le voy a dar dos minutos para traducir estas cuatro frases y después vamos a revisarlas juntos. Así que, en el chat, bueno, me parece que sería bueno ustedes escribir la traducción en una hoja de papel. Si tienen. Y después ponerlas en el chat. ¿Ok? Así que le voy a dar dos minutos para hacer eso. ¿Listo? Así que traduzcan, traduzcan, traduzcan las cuatro frases acá. Y después de dos minutos nos veremos. ¿Ok? Así que la primera frase es, mi mamá está haciendo, claro, gracias por no ponerlo en el chat todavía. Escribir todas las traducciones en una hoja de papel y después ponerlas en el chat. ¿Ok? Mi mamá está haciendo el almuerzo hoy. Traduzí esa. Yo estoy escribiendo unos correos. Traduzí esa. Mis amigos están trabajando juntos. Traduzí esa. Y la cuarta está nevando hoy en California. El cual nunca, nunca hay nieve acá en Los Ángeles. Así que les doy un poquito de tiempo. Adiós. 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 Dale un minuto más A las seis y media O a las ocho y media O a las nueve y media O a las diez y media Vamos a ver las traducciones juntos ¿Ok? Perfecto ¿Estamos? ¿Estamos listos? ¿Tenemos las traducciones de las frases? Díganme en el chat si están listos Y vamos directo a eso ¿Ok? Tú, tú, tú Ok ¿Alguien está listo? ¿Sí? Dale Vamos a hacerlo ¿Ok? Vamos al próximo Ok Acá tenemos las traducciones Chicos Si se equivocaron en algo No se preocupen para nada No pasa nada Eso totalmente es parte del proceso Así que no se preocupen Mi mamá está haciendo el almuerzo hoy La traducción sería My mom is making lunch today ¿Ok? A ver, no se ven bien las oraciones Las oraciones Puedo sacar mi cara Si quieren O lo que pueden ser ustedes es cambiar la configuración de YouTube Pueden poner mejor la calidad, me parece Si ustedes no están viendo bien Si están viendo bien Perfecto Pero si no están viendo bien Pueden cambiar la calidad Ok Se ve bien Dale Vamos a seguir entonces Primera My mom is making Is making lunch today ¿Verdad? Entonces Ella Es porque es Ella Is ¿Verdad? Is making Perfecto Número 2 Yo estoy escribiendo unos correos I am ¿Verdad? Siempre se usa am con i Ah, ¿saben qué? Tienen una herramienta Ustedes en YouTube Si hacen clic en settings En el cosito de configuración Y ponen En calidad Pueden poner la más alta Ok Bien Voy a seguir entonces Yo estoy escribiendo unos correos I am ¿Verdad? Con i Siempre usamos am Llegaste solita al mundo Am I am writing some emails Cool Mis amigos están trabajando juntos My friends are working together Varias personas Are Are Piratas are ¿Verdad? Está nevando hoy en California It is snowing California Un consejo acá Siempre con el clima Vamos a usar it En inglés usamos it con el clima It is snowing It is raining It is Lo que sea Vamos a usar it con el clima ¿Ok? Perfecto, chicos Ok Pero Hay algunos verbos en inglés Que Hay que tener cuidado ¿Ok? Hay que tener cuidado con algunos verbos en inglés Y son los stative verbs Se llaman los stative verbs ¿Ok? Y presta atención porque puede ser distinto a un español Puede ser que en español haya movimiento En inglés no ¿Ok? Y estos verbos en inglés no comunican movimiento sino más bien una acción que se hace desde la quietud ¿Ok? Entonces, por ejemplo, verbos que tienen que ver con pensamientos, opiniones o sentimientos Veamos algunos de estos ¿Ok? Believe Creer Significa creer Know Saber Hate Odiar Y prefer Preferir ¿Ok? ¿Ok? Entonces Estos verbos No teniendo movimiento No vamos a usar ing ¿Ok? No vamos a usar ing Vamos a ver a las horas Nunca vas a ver con estos verbos Que terminen con ing Entonces, no vas a decir I am believing Sino directamente I believe ¿Ok? Tampoco vas a ver she is knowing Sino she knows directamente No hay movimiento Entonces no van a terminar con ing They are hating No Vas a ver they hate Directamente He is preferring Tampoco Sería He prefers ¿Ok? Y lo que pasa es que suena muy raro en inglés En presente y continuo así Con estos verbos Así que vamos a ir directamente en presente ¿Ok? I believe She knows They hate He prefers ¿Ok? ¿Ok? Acá rapidito te voy a mostrar otros verbos para que te quede muy claro Pero si quieres saber todos, todos, todos Busca en Google En internet Stative verbs ¿Ok? En inglés Y ahí te van a salir todos los verbos ¿Ok? Estos son los más comunes Y te vas a dar cuenta de que se escuchan un montón en inglés Se escuchan un montón ¿Ok? Estos son los verbos Esto me hace pensar mucho en la pronunciación ¿Verdad? Que es algo muy importante en inglés también Y si vos sos una de esas personas que ha estado estudiando hace mucho en inglés Pero nunca se enfocó mucho en la pronunciación El curso de inglés que tenemos Y específicamente con la profe Cali Es literalmente eso Enfocamos mucho Nos enfocamos un montón en la pronunciación Y eso es genial Así que de vuelta Acá tenemos enlace en el chat Si quieren anotarse o hablar con uno de los asesores sobre el curso ¿Ok? La pronunciación es muy importante Y Cali hace un muy buen trabajo Explicando y ayudando con eso ¿Ok? Ok Y también quiero decirles Que si en algún momento Quieres estudiar esto Más específicamente Que es Es importante esto también Déjenme saber en el chat Porque yo puedo hacer una clase específica De solamente Estos verbos estáticos Si quieren No sé si escuchan Pero alguien está El tránsito es fuerte Acá en los ángeles Y están Un montón de autos al lado En mi casa Ok Bueno Con eso vamos a seguir entonces chicos Bueno Primero quiero saber ¿Quieren que yo haga una clase de solamente verbos estáticos? Dale Estoy viendo un sí Ok Puede ser Es un tema importante Puedo hacerlo Me gusta Me gusta Me gusta que estén interesados también Sí 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 Ay qué bueno Sergio Acabas de hacer tu inscripción Me encanta Qué bueno Dale Ok Bueno Lo voy a hacer entonces Denme un poquito de tiempo Pero lo vamos a hacer Porque ustedes quieren Ok Vamos Vamos a seguir entonces Ok Segunda clave Sanduchito Esa palabra me cuento No sé por qué Sanduchito Sanduchito Ok ¿Qué es el sanduchito? Primero La primera clave era Tener cuidado con los verbos estáticos Con los state of verbs Ahora la segunda es El sanduchito Quiero decir la palabra Porque me gusta Bueno ¿Qué es el sanduchito? Esto tiene que ver con verbos cortos Ok Entonces cuando tenemos un verbo corto Que termina Con las últimas letras Las últimas tres letras Consonante Vocal Consonante Vamos a duplicar La última letra Antes de agregar ING Ya vamos a verlo No se preocupen Y obviamente Hay un par de excepciones Ok Entonces Consonante Vocal Consonante Duplicamos Esa última letra Y agregamos ING Pero las excepciones serían Con X W Y Porque se vería Súper feo Tener W Y 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 palabra stop, por ejemplo, stop, tenemos T-O-P. T, pan, O, relleno, P, pan, sandwich, en inglés, sandwich, ¿ok? Bien, entonces, siguiendo la regla, ¿qué hacemos acá? Stop, stop, se convierte a stopping. Entonces, ¿qué hicimos? Agregamos ese último consonante y pusimos dos P, por eso, stopping, ¿ok? Begin, beginning, dos N ahí, ¿no? Entonces, consonante, vocal, consonante, agregamos ese último consonante, agregamos N-G después. Control, controlling. Si se ve borroso, trata de mejorar la calidad porque en YouTube sé que se puede, ¿ok? Bien. Regret, regretting, ¿ok? Como dije, siempre hay excepciones, pero es importante entender la regla, el porqué de la regla. Así que ya entendemos con el sanduchito, ¿ok? Ok, perfecto. Bueno, resumen de hoy. Ay, ya estamos llegando al final, pero resumen de hoy, chicos. Aprendimos estructura del present continuous, del presente continuo, verbos, verbos que no se usan en forma continua y la regla para duplicar la consonante final, ¿ok? Lo aprendimos bastante rápido, ¿eh? Bastante sencillo. Espero que hayan gustado de eso. Pero, si quieren profundizar más y tener más entendimiento de esto, se pueden anotar en nuestro curso. Porque nosotros nos enfocamos en hacerlo de la manera más sencilla y más práctica posible en nuestro curso. Usamos este mismo método para enseñar, ¿ok? De vuelta, enlace fijado en el chat. Ok. Quiero hacer otra actividad, si quieren ustedes, ¿ok? Es una actividad interactiva, que es rapidita. Y es un desafío, digamos. Es medio un desafío que les tengo. ¿Dale? Ok. Vamos. ¿Cuál sería la traducción de esta frase acá? Es multiple choice, así que no es tan complicado. ¿Cuál sería la traducción? Ella se está quedando en mi casa esta semana. Sería, A, she's staying in my house this week. B, she is staying in my house this week. O, C, she's staying in my house this week. Pongan en el chat su respuesta. A ver, ¿cómo les va? A, B o C. A, B, C, D, F, 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 F. A, B, C. ¿Qué dicen ustedes? Pongan en el chat. Ah, estoy viendo varias respuestas correctas. Chicos, la respuesta correcta es la C. Les voy a dar la explicación. El verbo stay cumple con la regla sanduchito, ¿verdad? Pero es una excepción porque termina con Y. Así que no se duplica la última consonante. Solo agregamos ING. ¿Ok? Y como estamos hablando de ella, de she, usamos la abreviación, usamos she is, una persona solita, ¿no? Is, she is. O lo que tenemos acá en la abreviación. She's. Significa lo mismo. She is, she's. ¿Ok? Perfecto. Exacto. Daniel, vos lo escribiste perfectamente sin la abreviación. Y es importante entender que she's es lo mismo que she is. ¿Ok? Muy bien, Daniel. Perfecto. Próxima situación. Ana está con su novio en un centro comercial y de repente ve una sorbetería que solía gustarle mucho cuando era pequeña. Ella siente mucha gana de ir a comprarse un sorbete. Así que se acerca a su novio y le dice que, ¿qué le diría? Ahora, ¿cuál es la respuesta correcta acá? ¿Qué le diría a su novio si quiere comprar un sorbete, un helado, digamos? A. I really want to buy an ice cream there. B. I'm really wanting to buy an ice cream from that shop. O C. I am wanting terribly an ice cream. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? A ver. Le voy a dar 15 segundos más para que puedan pensar un poquito. Estoy viendo algunas respuestas interesantes. Estoy viendo A, B y C. Así que vamos a aprender hoy. Bueno, la respuesta correcta es la A. ¿Pero por qué? Chicos, acuérdense que el verbo want es uno de esos verbos estáticos, ¿verdad? Y con los verbos estáticos que no tienen movimiento, no podemos usarlo en tiempo continuo, con ing. No podemos. Solo es posible usarlo en presente como en la oración A, acá. A. I really want. Nunca diríamos I am wanting. Nunca, nunca, nunca. Nunca con ing. Want es uno de los verbos estáticos, así que I really want to buy. ¿Ok? Si quieres sacar el really, no pasa nada. I want to buy. Pero nunca dirías I am wanting. No. ¿Ok? Bien. Bien. Bueno, vi varias A's ahí, así que perfecto, chicos. Bien. Eso es todo por hoy, pero es muy importante que no se pierdan la segunda clase con Kali. ¿Ok? Y sabemos que esa clase también vamos a hablar del presente continuo con Kali, pero de vuelta, hoy aprendimos cómo estructurarlo, la forma, ¿verdad? Y con Kali van a aprender a usarlo en la práctica, en la vida real. Y eso también es muy importante. Es muy importante formarlo y usarlo en la vida real. Así que no se pueden perder esa segunda clase con Kali. Les vamos a avisar por correo, en Instagram, en Telegram, en todos lados, en todas las plataformas, cuando exactamente es la clase. ¿Ok? Ok. ¿Van a aprender a usarlo en la vida real? Y se van a dar cuenta después de esa clase también, que como nosotros estamos enseñando ahora en estas clases en vivo, es exactamente como enseñamos en nuestro curso. O sea, es gramática descomplicada, es pronunciación descomplicada, es diálogos descomplicados. Es todo para que puedan aprender sencillamente, fácilmente y de manera divertida. ¿Ok? Así que de vuelta, tranqui, si quieren hablar del curso con nuestro asesor, uno de nuestros asesores, pueden hacerlo en el enlace. Y eso, chicos, espero que hayan gustado de la clase. Y gracias por acompañarme, ¿eh? Lo pasé muy lindo. Lo pasé muy lindo. Que tengan todas muy buenas noches y nos veremos muy pronto. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarme. También se pueden anotar en nuestro canal para que no se pierdan nada. ¿Ok? En nuestro canal. Dale. Chao, chicos. Descansen. Gracias, Laura. Buenas noches. Descansen, descansen. Ah, me alegro que estés acá también, Daniel. Buenas noches. Chao. Chao, chao, chao.